Aquí una diferencia de talla muy grande entre los estados del sur y los estados del norte, ¿verdad? Hay una porcomplexión física de las personas del sur, hay menor estatura, llegan mensajes día y noche a las 4 de la mañana, a cualquier hora, porque por las diferencias de horario del país, marcan para... Oye, me quieren escribir y tengo un peleador y me da mucho gusto que la gente se esté involucrando tanto en este proyecto porque a fin de cuentas es lo que queremos, que todo el país participe. Vas a tener a final de la primera temporada nueve campeones, porque son las divisiones que participan. Nueve campeones que se enfrentaron contra los mejores de cada estado. Entonces estás hablando de nueve peleadores que tienen y van a tener, si los trabajan de manera adecuada, la oportunidad de convertirse en campeones del mundo sin ningún problema. Sí me daba algo de ilusión pensar que nosotros podemos aportar esto y ser parte de esos triunfos como liga, generando esos campeones. Arquitecto Miguel Gutiérrez, un placer saludarte, un abrazo desde Los Ángeles, California y sobre todo, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal Ernesto? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por darse el tiempo para atendernos a nosotros con este nuevo proyecto de la Liga Mexicana de Boxeo que pues está llamando la atención y parece que va de muy buena manera. Liga Mexicana del Boxeo desde el nombre Atrapa y Enamora. ¿Qué es la Liga Mexicana de Boxeo? La Liga Mexicana de Boxeo va a ser un torneo anual, queremos que se perpetúen en el boxeo mexicano, un torneo en donde van a participar y tener la posibilidad de enfrentarse los mejores peleadores de cada estado, representados por un equipo de selección estatal y de esta manera poder encontrar a los mejores campeones, a los mejores prospectos mexicanos, para posteriormente proyectarlos en el extranjero. La intención es llevarlos a cartelarias importantes, trabajando de la mano con el CMV y seguir rescatando el talento mexicano, además de llegar a todo el país, porque hay estados muy vulnerables en la cuestión del boxeo, que no han tenido la oportunidad de llegar, de tener ese respaldo en el panorama boxístico y eso es la intención de la Liga, llegar a todo el país, tener encuentros entre todos los estados y pues hacer una competencia de lo mejor. Esa es nuestra intención. Y si algún deporte le ha dado gloria a México es el boxeo, ¿no? Así es, ¿no? Pues una de campeones México, ¿verdad? Hemos tenido la fortuna de tener de lo mejor del boxeo, leyendas, incluso en los top mundiales, quien te lo diga, cualquier experto te va a mencionar dos o tres mexicanos cuando menos. Al menos. Y además, tristemente, nos reconocen más fuera de nuestro país que dentro de nuestro país. Ya sabes, nos gusta un poco la cangrejada y a veces somos medio hijos de la malinche, hermano. Es que hay un fenómeno, ¿verdad? Yo pienso que se empezó a desvirtuar el tema del campeón nacional, ¿no? Un campeón nacional mexicano será un boxeador de prestigio mundial. Entonces, eso es lo que queremos rescatar, que el campeón mexicano, que haya un campeón mexicano y tenga esa proyección a nivel internacional, ¿verdad? Ese es el punto clave de la liga. Fíjate que dices algo que a mí me atrapó inmediatamente cuando tuve la fortuna de conocerte. Y es que recuerdo varias, varias entrevistas de enormes peleadores que si bien no llegaron a ser campeones del mundo, pero decían, Ernesto, no se confundan. Era más difícil en nuestros tiempos ser campeón nacional de México que ser campeón mundial. Sí, así es. Era un reto completamente ser un campeón nacional en México. Hay muchas figuras que se quedaron solo con un campeonato nacional y ahorita nosotros no le damos ese valor al campeonato nacional, lo que era un campeón nacional cuando en realidad pasaba guerras arriba del ring para poder llegar a obtener un cinturón nacional. Había un ranking, lo iban separando. O sea, estaba más en forma funcionando el tema del campeonato nacional. Ahorita, como estamos trabajando también de la mano con FECOMBOX, podemos aprovechar esa sintonía que ya tienen ellos de trabajo, lo que nos puedan aportar como liga, y pues la integración de la liga al CMB, que va a ser lo que le va a dar el respaldo total para que los muchachos sí puedan ser unos verdaderos campeones nacionales, que vayan a los grandes escenarios a demostrar de qué están hechos. O sea, los peleadores mexicanos de mucho valor. Estando el Consejo Mundial de Boxeo y nuestro querido amigo Mauricio Sulaimán seguramente es sinónimo de éxito. A ver, si entiendo bien, 144 boxeadores, zona Pacífico, Norte, Sureste y Centro, prácticamente permeando toda la República Mexicana. Así es. Entonces, son cuatro zonas. Buscamos la estrategia de integrar a todo el país y lo tuvimos que dividir en cuatro sectores para poder cubrir la mayor parte posible. En esta temporada, la temporada de inicio van a ser 16 elecciones, pero la idea es que sean 32 elecciones, que sean los 32 estados de la República los que participen, aunque nos lleve todo el año la temporada, ¿verdad? Trataríamos de ajustar los calendarios para salir la temporada en un año. Ahora, de momento, por la cuestión del COVID, tuvimos que acortar y decidimos hacer 16 elecciones de las más competitivas y garantizando que abra espectáculo en cada función. En la zona del Pacífico, tenemos a los Terribles de Baja California, que los capitanea Eric el Terrible Morales, actual diputado federal y es una leyenda del boxeo mexicano, Eric, en Sonora tenemos a José Luis Castillo, se llaman los temibles de José Luis Castillo, de Sonora, los capitanea José Luis Castillo. En Sinaloa son los gladiadores de Sinaloa, los capitanea el Cochulito Montiel, Fernando Montiel, nos ha apoyado muchísimo él en Sinaloa con este proyecto y está avanzando muy bien. Hay una cantidad de gladiadores importantes en Sinaloa y van a participar muchos de ellos aquí en la liga. Y en Nayarit, yo soy Nayarita y hice todo el esfuerzo para que también hubiera una selección de Nayarit. Hay muchos peleadores buenos también aquí en la región. Ya hemos tenido campeones del mundo y uno de ellos fue José el Tecual Argumedo, que es el capitán de la selección de Nayarit. El Tecual. Eso es en la zona Pacífico. Yendo a la zona norte, tenemos a Nuevo León, que son los gatilleros de Nuevo León. Tenemos a los Diablos de Tamaulipas. Los tiene el Pingo Miranda, es su capitán. Tenemos a los Diamantes de Durango. Ellos los capitanea Cristian Mijares, el Diamante Mijares. Y tenemos ahí a una selección de Coahuila también. Nos falta ahí el capitán, pero ya estamos trabajando en eso porque todos queremos integrar un ex campeón o campeón vigente para que los apoyen. En la zona centro tenemos a Barrio de Campeones, que es un equipo que ellos ya han trabajado mucho tiempo en el boxeo. Tienen una buena cantidad de peleadores y de muy buen nivel. Y ellos van a ser los representantes de Ciudad de México con Johnny González como su capitán. Casi nadie, ¿verdad? También. Claro más. Luego están los Aztecas del Estado de México. Se está conformando también la selección de los Aztecas. En Aguascalientes, son los Valientes de Aguascalientes. Los tiene Alfonso Zamora, también leyenda mexicana del boxeo. Luego en Poncho. El único boxeador mexicano que ha sido medallista olímpico y campeón del mundo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, tenemos también a Michoacán, a los Guerreros Purépechas, un equipo que va a capitanear Carlos Molina. Ese equipo va a estar bueno también. Está competitivo y va a ser una zona competitiva, la zona centro. Tenemos a la zona sureste, que es la que ha sido un poquito más un reto porque desafortunadamente, y ayer nos tocó en el martes de café que comentaba, y Kirino Junior comentaba, en Oaxaca sí está un poquito olvidado el tema del boxeo. Y eso es lo que queremos rescatar. Ese es un punto muy importante de la liga, llegar a esos estados donde hay menos boxeo, levantarlo, impulsarlo el boxeo, impulsar a los boxeadores y obtener campeones. Entonces, está Oaxaca, está Chiapas, están los Rojos de Veracruz, que los va a tener Tomás Rojas, Tomás y Gusano Rojas. Gusano. Y en Cancún o en Quintana Roo, está otra selección. Está una selección de los mayas de Quintana Roo. Andamos buscando ahí el capitán, en verdad. Ahí tenemos un gran campeón actual. Ojalá podamos platicar con él para que nos ayude y sea el capitán de esa selección, que sería algo importante. Fíjate que me llama mucho la atención y te escucho, de verdad, con mucha emoción, porque creo que lo que decía Chirino es importantísimo. Y lo decía justo ayer, en el martes de café. No es que no haya talento. Lo que pasa es que quizá nadie había volteado a ver a peleadores de esta zona. Yo no me imagino si México, así, solamente después de Estados Unidos, es el país por excelencia con más campeonatos del mundo. Cuando empieces a levantar ese semillero, no quiero ni imaginarme a futuro, Manu, porque, caray, ahí sí creo que nadie nos va a hacer ni cosquillas, porque dicen y dicen bien que en México levantas una piedra y salen 10 boxeadores. Así es. De hecho, veía yo una imagen en las redes sociales hace algunos meses atrás con todos los campeones del mundo actuales y gran parte de los campeones del mundo son mexicanos, ¿verdad?, actualmente. Entonces, sí me daba algo de ilusión pensar que nosotros podemos aportar esto y ser parte de esos triunfos como liga generando esos campeones. Simplemente vas a tener, a final de la primera temporada, nueve campeones, porque son nueve las divisiones que participan. Nueve campeones que se enfrentaron contra los mejores de cada estado. Entonces, estás hablando de nueve peleadores que tienen y van a tener, si los trabajan de manera adecuada, la oportunidad de convertirse en campeones del mundo sin ningún problema, ¿verdad? Esa es la intención. Y creo que estamos logrando llegar y permear a todo el país por esa misma falta de trabajo en ciertas zonas, ¿no? A mí me llegan mensajes día y noche, a las cuatro de la mañana, a cualquier hora, por las diferencias de horario del país. Ah. Me marcan para, este, oye, me quieren escribir. Y tengo un peleador y me da mucho gusto que la gente se esté involucrando tanto en este proyecto porque, pues, eso es, a fin de cuentas, lo que queremos, ¿no? Que todo el país participe, que todas las selecciones se integren, que año con año el equipo de los terribles de Baja California o los gatilleros de Nuevo León siga siendo un equipo. Sigan participando, tal vez con otros peleadores. Habrá algunos que puedan o tengan la oportunidad de repetir. Este, pero que el equipo se consolide y sigan y sigan y sigan sacando talento cada año para poderlo llevar a todo el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra intención. Maravilloso. Fíjate, repasando rápidamente, la zona Pacífico, Norte, Sureste, Centro, 16 equipos, 144 peleadores. Pero algo que no hemos mencionado a detalle y que es importante es que vas 118, 122, 126, 130, 35, 40, 47, 54 y 60. O sea, quiere decir que van a tener oportunidad los peleadores desde Gallo hasta Medianos. Hasta Peso Medio, efectivamente. Son todas las divisiones desde Gallo hasta Peso Medio. Te platico ahorita cómo se tomó la decisión de integrar esas nueve divisiones. Hay aquí una diferencia de talla muy grande entre los estados del sur y los estados del norte, ¿verdad? Hay una, por complexión física de las personas del sur, hay menor estatura y se les está complicando conseguir pesos más grandes, ¿verdad? Entonces, dijimos, no, a ver, ni tan abajo ni tan arriba. Vamos empezando la primera temporada, vamos desde Gallo hasta Peso Medio, que son también, si lo vemos en la cuestión de boxeo, es lo más atractivo cuando vamos afuera del país, ¿no? Cuando vamos fuera del país, cuando vamos fuera de México, las carteleras interesantes o importantes buscan pesos más o menos entre esas divisiones. Entonces, esa es la cuestión. Primero nos enfocamos en poder ser un promedio, tener un promedio, o darle cabida a todos los estados conforme a la complexión física de cada región y, posteriormente, tomando la decisión de que son los que pudieran tener de inicio mayor proyección en el extranjero, ¿verdad? Esas son las cuestiones que se valoraron. Lo ven ustedes muy bien. A ver, porque si hablamos de 118 libras, los Gallo, bueno, pues el Puebla Solivar es, el mismo Zamora que mencionabas, ni hablar de Carlos Zárate, ya si nos vamos a las 26, luego viene Sal Sánchez, más arribita en 130, Julio César, los Barrera, los Morales, Israel Vázquez, Rafael Márquez, en 47 libras, nos ha ido un poquito complicado, sin embargo, en 54 ya tenemos campeones y en 60 también. Y entiendo lo que dicen lo del biotipo. A ver, por decir algo, si tenemos hoy el recuerdo del Jaguar Aguirre, un peleador peso-paja, pero hoy también ya tenemos la fortuna de tener un Andy Ruiz. Seguramente poco a poco se irá ampliando, ¿no? Sí, la intención es llegar a todas las divisiones, que la liga cubra todas las divisiones, desde paja hasta los completos. Y también tenemos la intención de que el año que viene se integren la rama femenil. Claro. Las mujeres, el boxeón femenil en México es muy importante también y nosotros queremos darle realce a ese trabajo que generan algunos entrenadores en los gimnasios con las mujeres y hacer también una división, bueno, participar con divisiones femeniles. También de origen va a ser complicado, no tenemos pesos completos en México, no tenemos pesos medios. Entonces, es complicado porque hay una o dos peleadoras solamente, ¿verdad? Pero, sí tratar de cubrir, a lo mejor como lo hicimos en esta ocasión con la varonil, a lo mejor vamos a tomar unas cuatro o cinco divisiones donde esté la mayor concentración de peleadoras mexicanas y sobre eso trabajamos, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Déjame hacerte una pregunta que quizás es una locura ahora, pero seguramente la vas a pensar a futuro. En la segunda temporada no te encantaría contemplar eventualmente algunas zonas como lo son Texas, como es California, en donde hay muchos mexicanos, fíjate lo que te digo, México-americanos que sueñan con representar a su país en ciertas competencias porque tú sabes el talento enorme que hay aquí ahora de boxeo, sobre todo de, a ver, ciudadanos americanos pero que son de padre mexicano y madre mexicana que literalmente son mexicanos, ¿no? Sí, 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 que tienen el derecho a nuestra nacionalidad por sus padres. Exacto. Bueno, te comento que ese tema ya se tocó en la liga y existe la posibilidad de que si hay peleadores que cuentan con la doble nacionalidad y tienen el arraigo con cierto estado pueden reforzar, nada más, tienen derecho por equipo dos peleadores mexicoamericanos o mexicanos que tengan cualquier otra nacionalidad que se pueden integrar con su estado de origen o el de sus padres, ¿verdad? Ya se contempló y también tenemos como proyecto que esos 32 estados también haya una selección de mexicoamericanos para la siguiente temporada, ¿verdad? Claro. Queremos cubrir todo, todo, todo el espectro para que haya oportunidades para todos. Yo estoy segurísimo que la mayoría de las personas que viven en la frontera les gustaría representar a México en cualquier circunstancia, ¿verdad? Porque el boxeo mexicano tiene ese raigo, tiene ese orgullo, te genera ese orgullo al peleador y eso es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Con ese talento. Y aquí ya tienes padrino seguramente, Oscar de la Hoya. Pues no hemos tenido contacto con ellos, ahorita estamos trabajando con Jerry Trox, con Showdown Boxing, con Jerry, creo que sí tienes contacto con él, ¿verdad? Completamente, buen amigo. Estamos trabajando con Jerry Trox y José Miguel López, fíjate que tenemos el contacto por medio de José Miguel López, es gran amigo mío, él representa a la marca Ringside, a la marca de guantes en México y él ha trabajado y ahí nos conocimos en funciones en México con Showdown Boxing en México, ¿verdad? Hicieron el año pasado un torneo que se llama The Boxing Golden Globes, ese torneo, ese torneo generó mucho talento, muchachos que ya debutaron, ya hemos debutado aproximadamente unos 10, 12 muchachos que quedaron campeones en The Boxing Golden Globes y ya debutaron en México. Entonces, existe esa sinergia ahorita con Jerry y con José Miguel López para poder llevar a ese talento mexicano hacia Estados Unidos. Por eso es que se logró hacer esta sinergia, este empuje que le queremos dar a los muchachos para llevarlos al extranjero es por medio del apoyo de Jerry y de José Miguel López. Pues, por esa parte, cuenta en lo que necesites para poder apoyar. Si algo me emociona y me motiva es ser primero muy mexicano porque aquel que no tiene patria no tiene madre y creo que hay que apoyar mucho a los mexicanos. Finalmente, para ir cerrando la charla, querido Miguel, Miguel Gutiérrez, ¿dónde la gente puede ver esto, entiendo, primero en México y si hay alguna posibilidad de verlo en Estados Unidos también cuando empiecen ya los enfrentamientos? Sí, estamos, actualmente estamos en pláticas con algunas televisoras estadounidenses para que el proyecto llegue allá. De momento, pues, no te pudiera decir cuál es para no trabar ahí la situación. Sí, si hay pláticas, pero vamos a esperar el momento adecuado para dar esa información pero sí lo que te puedo comentar es que aquí en México vamos a transmitir por IM Sports, vamos a transmitir por, son tres canales los que representa IM Sports, los que tiene IM Sports, también tenemos cinco plataformas digitales, este, va a ser Internet TV, el portal de la liga, el portal de Showdown Boxing, el portal de Boxing Golden Globes y hay algunas páginas que nos han solicitado la forma de transmitir, incluso con toda confianza te puedo decir que si no puedes jugar boxeo o quieres transmitir la liga, le vamos a pasar el link sin ningún problema para que ustedes puedan transmitir las funciones que van a tener, que vamos a tener cada viernes y poder llegar a más personas, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Yo creo que cuando un campeón mexicano se pare allá, a Estados Unidos ya lo van a conocer, ya lo van a conocer y eso va a ser gracias al impulso que le puedan dar los portales como el tuyo y que te agradezco de todo corazón que nos tomes en cuenta y eso es prácticamente lo que nos va a dar el éxito, ¿no? Poder llegar a la mayor cantidad de personas. Pues, ten por seguro que vamos a narrar esas peleas a través de No Puedes para el Boxeo, acepto la invitación. La buena noticia también es que el Pelón Gomis, que lo conoces muy bien seguramente, amante del boxeo y mi compañero de aventuras en este deporte, estamos justo haciendo algunas narraciones y demás y va a ser un honor hacerlo porque creemos mucho en el talento mexicano, de verdad que, sí, vamos a hacerlo y a dar a conocer a nuestros peleadores. Sí, te agradezco mucho, te agradezco mucho Ernesto y lo que necesitan de parte de la Liga y de Miguel Gutiérrez como persona estamos para trabajar y con confianza Ernesto. Muy bien, quiero cerrar con el agradecimiento pero no solamente el agradecimiento sino el enorme reconocimiento porque es una labor titánica lo que están haciendo pero bueno, estamos muchos trabajando en torno a esto y nos vamos a meter de lleno en un clavado para estar con ustedes. Redes sociales que hoy sin ellas mucha gente dice que es un mal necesario pero yo creo que es el nuevo estilo de vivir, ¿no? Sí, pues prácticamente para todo se requieren ya en estos momentos. Las redes sociales tenemos la, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Liga Mexicana de Boxeo. Tenemos la página oficial que es ligamexicanadeboxeo.com y pues es la manera de contactarnos también ahí ligados con páginas y portales como ustedes y pues para despedirnos quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado y que hemos trabajado y colaborado para lograr esto. Mi amigo Jorge Delgado un promotor sonorense que es muy entusiasta de la liga y gracias a él si no hubiera sido por él yo creo que no logramos hacer esta sinergia y agradecer a la gente de Showdown y de Ringside que nos están apoyando agradecer a todos los entrenadores y todos los peleadores que están creyendo en el proyecto que cada día se integran más estamos ya cerrando las selecciones pero va a ser selecciones de muy buen nivel y es lo que queremos lograr campeones campeones los mejores Eso me gusta pues un abrazo nuevamente enhorabuena y bueno como dicen por ahí amenazo con estar en contacto a menudo con ustedes No pues te agradezco aquí vamos a estar para para atender a los amigos y para poder llevar el mensaje de la liga a donde se requiera Muchísimas gracias Un abrazo Ernesto Miguel, te lo aprecio mucho el tiempo y bueno seguimos en contacto un abrazo Que estés muy bien un abrazo Gracias hermano Bye Bye Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo y si no te gustó y si no te gustó